Como sabéis, Blanca Estrella es un referente en la lucha por la igualdad. Y la menciono de manera muy especial porque ella es quien nos puso encima de la mesa esta idea que ha dado lugar, después de mucho trabajo, a materializarse en este proyecto. Blanca nos contaba desde su propia experiencia de una mujer que lleva toda su vida ayudando y al lado de las mujeres que sufren la violencia machista, un proyecto que supone, por un lado, a la mujer darle seguridad. Yo creo que esa sensación que describen siempre las mujeres que han sufrido este horror de ir por la calle y mirar hacia atrás con miedo de que mi agresor me siga o cuando se cierra la puerta y se oyen pasos por la escalera, ese miedo que tiene la mujer de que venga su agresor. Y cómo el perro da esa sensación, por un lado, de seguridad, pero también, por otro lado, da ese apoyo emocional que también es importantísimo para una mujer que está en esa situación. Es un proyecto novedoso. Como sabéis, en Maracaldo la violencia machista es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Por tanto, todas las propuestas que supongan sumar herramientas que sirvan tanto para prevenir como para acabar con la violencia contra las mujeres nos parece que vale la pena. Complicarse la vida en poner en marcha proyectos novedosos. Bueno, Enrique y las adiestradoras que están abajo esperándonos con los perros nos contarán un poco ya los detalles del proyecto. Pero yo sí querría destacar que para nosotros este proyecto tiene tres grandes valores, que es prevención, seguridad y la mejora de la autoestima. Este instrumento, que es el acompañamiento de un perro guía, nos parece esencial porque sí puede ofrecer a las víctimas esa sensación de seguridad, ese acompañamiento, porque muchas veces están muy solas. Y entonces, tener en este caso unos perros que las van a acompañar, que no son perros de defensa, ya os lo explicará Enrique, pero que desde luego en el aspecto emocional, terapéutico, incluso de cara a las limitaciones que tienen estas mujeres en salir de casa, precisamente por el miedo que supone para ellas, pues al final es una obligación el tener que responsabilizarse del perro y tener que hacer el día a día con normalidad. Y entonces nos parece, como decimos, una herramienta valiosísima y un proyecto que nos ilusiona mucho. Esto nace, esta propuesta, Blanca la hace al ayuntamiento, precisamente por su experiencia personal en el contacto con las víctimas de violencia de género, pero, asimismo, por una propia experiencia personal en un momento dado de su vida. Ella estaba sufriendo, precisamente por su condición de presidenta de la Asociación Clara Campoamor, una serie de amenazas, de acoso, y para ella, pues en ese momento la encontró un perro, porque ella cuando lo cuenta no dice que ella encontró al animal, sino que el animal la encontró a ella. Ella no quería ni tenía pensado tener perro en ese momento, pero el perro llegó a su vida. Y ella siempre describe cómo, ante esa situación que estaba viviendo y que efectivamente le suponía una inquietud, pues las reacciones del animal en acompañarla, en ladrar, en avisarla, en estar atento, pues le daban muchísima calma y muchísima seguridad. Al final trabajamos lo que os comento, el vínculo, el tema emocional, y eso funciona muy bien porque le estamos dando a la mujer lo que llevan toda la vida, quitándole. La autoestima, el cariño, el sentirse importante, trabajar. ¿Por qué no educamos nosotros a los perros, sino que les enseñamos a ellas, las formamos a ellas para que eduquen? Pues precisamente por eso, porque a medida que ellas educan al perro y ve que el perro va haciéndole caso, mejora su autoestima. Y esto tiene implicaciones. Si ella ve que su trabajo con el perro funciona, si tiene niños, si tiene niñas, la apatía que puede tener, pues también actúa sobre ello y desmotiva, es motivación, todo esto es motivacional, es cariño, es vínculo, es afección. Bueno, el perro no es nada nuevo, o sea, los perros llevan haciendo esto toda la vida. Lo que pasa es que, bueno, nosotros simplemente nos hemos puesto un marco psicológico, un trabajo previo con la mujer, que es muy importante, porque las mujeres psicológicamente casi siempre, por no decir, siempre están dañadas emocionalmente, desde falsas dependencias, de pensar que son lo que son, porque le llevan años haciéndoles creer que son lo que no son. Y bueno, todo esto hay que trabajarlo, hay que trabajar muchos parámetros con la psicóloga primero, y a partir de ahí empezar a trabajar con el perro. También es cierto, la psicóloga valora cuándo es el momento adecuado, pero normalmente ellas siempre quieren, desde el principio, empezar a trabajar con el perro ya. Pero bueno, eso también hay que considerarlo. Y luego una parte importante, trabajamos con perros, son seres vivos, son seres que queremos, también hay que cuidar esos aspectos. Parte de lo que el ayuntamiento apoya va precisamente hacia los cuidados de los perros. Hay que proporcionarles unos cuidados y un hábitat de vida mínimo. Además, esto va a ser durante toda la vida, porque el perro, una vez que desarrolla el vínculo emocional con las familias, se queda ya para toda la vida con las mujeres. Entonces, no se podría quitar un perro con el que has creado un vínculo emocional, sería tremendo psicológicamente. Y bueno, básicamente es eso. ¿Qué hacemos? Trabajo psicológico y trabajo con ellas de formación. Las formamos en cuidados, en higiene y en cómo educar al perro. Ellas educan al perro, vienen a clase con nosotros semanalmente y vamos viendo su progreso. Este proyecto, bueno, por temas de cómo se desarrollan los proyectos con las instituciones, es por un año. Pero realmente es un proyecto que dura toda la vida del perro cuando está en la familia. Vamos a empezar de entrada con tres. Este año sí, bueno, es un piloto, hay que ir despacito, requiere tiempo, atención muy personalizada. Quizá cuatro, si podemos, pero bueno, en principio tres. Primero trabajamos con las mujeres. Vemos sus necesidades, primero psicológicas y después también hay que ver, claro, si la mujer trabaja de ocho a ocho de la tarde y vive en un piso muy pequeñito o si vive en el campo, no trabaja, hay que valorarlo. También qué es lo que ella quiere, qué es lo que pretende. Hay que valorar todo eso. Bueno, estamos aquí con una de las adiestradoras de este proyecto que se va a poner en marcha con estas mujeres víctimas de violencia de género. Van a estar acompañadas de, en principio nos han dicho que tres perros y vosotras sois las adiestradoras, que os vais a encargar un poquito de hacer esa labor de acompañamiento también con estas mujeres. Bueno, pues nuestro trabajo consiste en seleccionar perros dependiendo las características de las mujeres. Dependiendo las características y las necesidades de cada mujer, elegiremos un perro u otro. Les tenemos que enseñar a ellas a trabajar el vínculo con el perro para que las ayude emocionalmente a progresar. Y luego también las enseñaremos adiestramiento básico para que tengan un perro educado y pueda vivir en sociedad, un perro tranquilo y equilibrado. Sí, porque nos comentaban que son perros, claro, que tienen que hacer el día a día, ¿no?, con estas mujeres, es decir, el saber cómo vivir en casa con ellas o con la más familia que tengan, niños o lo que sea, ¿no? Ir a, yo que sé, al trabajo, a los estudios o a donde sea. Eso es, así es, sí. Es complicado, quiero decir, porque al final adiestrar a un perro en cosas de obediencia, no estamos hablando de la defensa ni de ataque nada por el estilo, ¿no? Es complicado, a ver, aquí, claro, hay un problema añadido, que igual también son mujeres que nunca han tenido un perro. Eso es, a ver, depende cada mujer, va a ser más complicado o menos. Intentaremos hacerlo lo más sencillo posible y amoldándonos un poco a ellas y al momento en el que esté, las necesidades que tengan, un poquito todo eso. ¿Cuánto tiempo una vez a la semana? ¿Cómo va a ser? Pues, en principio, vamos a empezar tres días a la semana durante dos meses, más o menos. Luego iremos poco a poco bajando hasta llegar a hacer una vez a la semana. ¿Cómo seleccionáis un poco el perro según las características o así? A ver, lo importante es que sean perros tranquilos y que tiendan al equilibrio. Es mucho más sencillo trabajar con un perro tranquilo que con uno que viene ya estresado o con cualquier cosa de base. ¿Estamos hablando de alguna raza en particular? No, no, no. Cualquier raza es válida, es independiente. Lo importante es el equilibrio y la energía que tenga el perro. Sí, que antes nos ha comentado, por ejemplo, Enrique, que se suele elegir, pues igual, perros que sean de razas más o menos medianas, ¿no? Quiero decir, no tan poco pequeñitos, ¿no? Pero que hay que decir que no tiene ningún problema. Un perro mediano puede estar en una casa perfectamente igual. Por supuesto, sí, 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 sí. El tamaño no importa para estar en una casa. Los perros en casa están tranquilos, en su sitio y no importa el tamaño. Entonces, por un lado, adiestráis a los perros y adiestrais, entre comillas, a las familias, a las mujeres. ¿Y quién es más fácil de adiestrar? Los perros. Los perros. Sí, sí, sí. Porque las mujeres, en principio, pueden ser un pelín reacias a incorporar un perro a sus vidas o la aceptación es muy buena. No creo. Yo me imagino que las mujeres que se presten a este proyecto saben a lo que vienen y vienen sabiendo que van a introducir un perro en su familia y seguro que con muchísima ilusión, como estamos nosotras y como está todo el mundo. ¿No hace falta decirles lo que te aporta un perro? No, 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 no. Un perro te aporta mucho y todo.